Con información de Info Camioneros, informa Daniel Galotto, para Nacido en Avellaneda. Asamblea extraordinaria en el Sindicato de Choferes de Camiones. Se llevó adelante la Asamblea Extraordinaria encabezada por el Secretario General de Camioneros, hubo Antonio Moyano, donde se abordaron temas referidos a la organización gremial. Al finalizar, Moyano agradeció la presencia de los trabajadores y trabajadoras en un salón colmado, donde se aprobó por unanimidad la Orden del Día. Allí se recalcó, como siempre, que la misión del Sindicato de Camioneros es nuestra misión. Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses profesionales e individuales de los trabajadores ocupados en la actividad económica del transporte de carga por automotor. Promover la participación de la entidad sindical en los organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales. Promover la unión y la organización gremial de los trabajadores de la actividad de carga por automotor. Promover la consolidación del espíritu sindical y asegurar la efectividad militancia dentro del plano sindical. Con información de Info Camioneros, del Club Social y Deportivo Camioneros, del Departamento de Prensa de Camioneros y de la Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo, del Sindicato de Choferes de Camiones, informó Daniel Galoto, para Nacido en Avellaneda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!